Buenas tardes, aquí me encuentro en este día 21 de junio que estamos celebrando el solsticio de verano para anunciarles una nueva etapa en cuanto a realización de proyectos de mi parte. Quiero hacer realidad un sueño. Estoy aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas y quiero compartir con todos una obra que he hecho a lo largo de muchos años y que no me había atrevido a lanzarla, a mostrarla, pero creo que ha llegado el momento después de bastantes formaciones que he tenido, he decidido que es una obra valiosa y que es una obra que no es solo mía, sino que es una obra que se ha realizado en conjunto con todos los que yo he vivido. Entonces quisiera poder compartirla y para empezar a compartirla quisiera pedirles un favor. Por favor, voy a mostrarles posteriormente un video en donde probablemente salgan algunos de ustedes. Entonces he hecho bastantes locuras para lograr que esta obra se dé a conocer. Lo primero entre ellas es que yo he buscado donde hay directores de orquesta que puedan ayudarme para estrenar esta obra con su orquesta porque yo no tengo una. Entonces así fue que encontré la escuela del maestro Francisco Navarro Lara, que es una escuela de dirección de orquesta. Y es una escuela muy vanguardista porque usa una plataforma en internet para dar las clases, para hacer los trabajos, las evaluaciones, los videos. Y bueno, ahora en agosto él realiza una cumbre mundial de directores de orquesta. Entonces, en años pasados yo no había podido ir. En esta ocasión, creo que es el momento para estar allí presencialmente. Y quiero allí conocer a muchos directores, conocer al maestro personalmente. Y bueno, quiero allí promocionar esta obra que les platico. En la cual yo estaré compartiendo un video de que más o menos es lo que trata y con el audio y con fotografías para que ustedes conozcan un poquito de mí. Dicen que una imagen vale más de mil palabras. Y en ese video pasan muchas imágenes, aproximadamente mil imágenes. Con eso creo que pueden darse una idea de algunas cosas que he hecho en la vida. Sobre todo en el aspecto, digamos, artístico, que eso es, digamos, parte de mi estilo de vida. Entonces, voy a hacer en una página de Facebook, allí tengo que he nombrado Sueñame, porque ese es el nombre que yo sentí que le debía dar a esta obra. No es algo que tuve que pensar, es algo que realmente me vino. Y se llama Sueñame José Elizalde Molina. Y allí yo estaré dando seguimiento a esta aventura de querer estrenar una obra a nivel ya sea nacional, internacional. de modo que se pueda realizar, aprovechando que ya existen este tipo de herramientas, y para ver qué tan funcionales son en realidad, para uno poder dar un paso al frente, levantar la mano, y llevar el proyecto de uno adelante y poderlo compartir. Algo que se me hace muy importante es que todos se puedan animar a que existe esta nueva posibilidad y yo lanzarme como kamikaze para ver qué sucede, como conejillo de indias, para ver si esto trae, qué resultados pueda traer. Entonces, yo les pido que ustedes puedan seguir esta aventura, dándole like a la página, si ustedes se encuentran en el video que voy a colocar, y los exhorto a que luchen por sus sueños, sea de modo que sea, hay que ser valientes, llega un punto en que hay que tener esa determinación, entonces los invito a que sea el sueño que sea, que persigan, que luchen por él. Una de mis inquietudes es que el arte es esencial en la vida, y la vida es arte en sí misma, solamente tenemos que tener esa mirada, para tener esa conciencia, para ver que todo es arte, y que la transformación de uno mismo es nuestra mejor obra de arte. Entonces, este concierto de violín y de orquesta es algo que ha brotado, digamos, de manera natural, y es un testimonio de esta posibilidad de vida. No es una obra que yo haya hecho, es una obra que yo serví para transcribirla, por decirlo así, pero es una obra que es de este tiempo, es de esta vida, y a mí me tocó transcribirla y ser un protagonista quizás más directo, pero tú que estás allí y que has convivido conmigo, que has convivido en este tiempo, también eres un protagonista porque has conformado esta existencia, este mural, este tapiz, este tejido, esta red. Entonces, yo quiero invitarte a que tomes crédito y le puedas dar seguimiento también a esta obra que es de todos nosotros, y te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo estar aquí escuchando esto, y bueno, para mí es muy emocionante, para mí es muy emotivo el hacer esto, yo no estaba acostumbrado a dar estos mensajes así, viendo a la cámara y sin ver a las personas, pero, sin embargo, poco a poco voy sintiendo, voy sintiendo ese hablar conmigo mismo, pero en las otras personas, ¿no? Entonces, eso realmente es algo que es nuevo, pero es muy valioso, porque así te oyes tú mismo y ves que el otro también es lo mismo, y la cosa es atreverse, y bueno, eso estoy haciendo ahora y en el futuro probablemente lo siga haciendo para compartir usando estas tecnologías que en otro momento quizás no había, pero ahora son necesarias usar para el bien, son necesarias usar para el crecimiento personal, para el crecimiento colectivo y usar la música, el arte como un medio de transformación y para nosotros poder ampliar, ampliar de algún modo nuestra conciencia, para ampliar nuestro campo de vida y poder ayudarnos unos a otros, poder ir más allá de nuestros límites, tanto físicos como mentales, emocionales, todas, superar nuestras limitaciones, nuestros miedos, ha llegado ese momento, y bueno, aquí estamos, te agradezco mucho que formes parte de esta historia y estaremos dando nuevos mensajes en un futuro. Muchísimas gracias.